¿Qué tal, pequeños humanillos? Bienvenidos a este Probando Ando. Vengo en una rutita larga y acabo de ponerle... ¿Tú qué crees? ¿Qué aceite? Vamos a ponerlo a prueba. Así es, pequeños humanillos. Bienvenidos a este Probando Ando. Déjame decirte que estamos haciendo una ruta larga, que serán más de mil kilómetros. Y quiero hacer un experimento en el cual tú me vas a acompañar. Estamos haciendo una escala. Llevamos como 100 kilómetros, una hora aproximadamente de camino. Y le estoy poniendo el aceite que tú estás viendo. Porque muchos dicen que se desburlan estas motos itálicas con este aceite. ¿Será cierto o falso? Y es por eso que vamos a hacer este video y este emprendimiento de Probando Ando. Porque ¿será verdad que Motul del 5100 desviela a la pequeña Bianquita? Me voy a arriesgar, inguesú. Por eso me vas a acompañar. Ahorita todo bien. Ahorita bien. Nada más el frío está haciendo el efecto un poquito a la Bianquita. Pero de ahí en más, el motor se siente súper ligero, súper bien. Vamos a ver qué acción hacia la siguiente escala. En esta poderosa bicho aventura, la poderosa Bianca le dio full gas. Máximo acelerador constante. O sea, acelerador a fondo todo el tiempo. Iniciamos a la elevación, obviamente de Zapopan, a 1571 metros sobre el nivel del mar. Atravesamos por lugares muy fríos. Incluso la pequeña Bianca parecía estar mal carburada. De tan frío que estaba tan cañón. Hicimos dos escalas con una diferencia de 100 kilómetros entre cada una. Nuestro recorrido fue por carretera libre y por cuota. Con bajadas y subidas muy cañonas. Imagínate, con mi peso pesado y todavía me atreví a meterle equipaje porque sé que es la Bianca y sé que es una guerrera mamalona. Después de más de seis horas de ruta, por fin llegamos a nuestro destino. La anhelada playa. Y aquí con una temperatura ya te la sábanas para que cobijas, calurosa y húmeda, digna de Colima. Y como tú lo viste en los diferentes videos, exploramos distintos lugares, incluidos Jalisco. Acumulando kilómetros y kilómetros para poner a prueba el aceite y saber en definitiva, ¿es bueno o no para motonetas? El señor Sol por fin saliendo. Se alcanza a ver personas que me abren la letra Pone la tuya ya Quiero que chequemos ustedes, ya se quemaron parte Y obviamente ya regresamos de ese viaje épico, espectacular Más de 1500 kilómetros en joda En que fueron dos días, tres días Ya perdí la cuenta de tan feliz que vivo y lo disfruté Pero bueno, llegó el momento de descubrir Para empezar déjame decirte ¿Se desvielo? No, no se desvielo Siento romper tu corazón de esta manera Pero este aceite si funcionó bien ¿Cómo sentía la pequeña Bianca después de cambiar de aceite? Ligerita, menos pesada Vibra menos Se me hizo chido En calentamiento, pues una motoneta es muy difícil Porque en realidad jamás he sentido que se caliente O sea, la verdad la ventilación que tiene como motoneta Está muy chévere con todos los aceites Bueno, pero con este en especial Mira, es 15 15.50 del 5100 Obviamente lo compré en una refaccionaria Es autosón ¿La ubicas perfectamente bien? Creo que sí Pero bueno, este momento llegó Que es el momento de la verdad ¿Habrá consumido aceite? ¿O no habrá consumido aceite? Porque obviamente no lo tira por ningún lado Ah, eso sí Algunos me preguntaban que qué pasaba con la presión de aceite Y sí Aquí la presión de aceite Me hace falta ese tornillo La presión de aceite Ustedes conocen este sistema De aquí empezó a fugar Pero por cuestión de las abrazaderas Tú sabes que esa abrazadera No es tan buena que digamos Sabes lo defectuosa y lo mal que sale Entonces puede ser que tenga mucha presión Ah, sí Y puede ser que también la abrazadera no esté tan chévere Déjame ver ¿Habrá consumido o no aceite? Oh, no me puse los guantes de nena Ok El momento de la verdad Aquí me da mello Mello, será cierto lo que dicen de este aceite Bueno, para empezar Chécate Ah, ñam, ñam, ñam Déjame limpiar la barra O la espiga No se debe de limpiar con papel Ustedes lo saben Pero ya sabes que Mal bicho oficial Ok Está limpia Lo voy a meter Yo lo enrosco Aquí en mi motoneta en Bianca Así me funciona bien Lo enrosco Hasta donde llega Y lo saco Es así como lo mido Y cuando lo he vaciado el aceite Si pasan hasta de los 800 mililitros No manches Está el nivel Terrísimo Chécate A nivel Así como me lo llevé Así Regreso Ay papá Ya la de celaya Ya nada más me hace falta cambiar la llanta Vean Esta fue la última rodadita Que tuvo esta Pirelli Ya no voy a cambiar de Pirelli Pero bueno Para finalizar Este aceite Mamalón ¿Dónde comprarlo? Bueno pues tienes que comprarlo Obviamente En una refaccionaria Taller Que sepas Que si van a venderte Un aceite Que es original Porque he escuchado Que venden el aceite Pirata Y ese si Desviela Las motonetas En especial La pequeña Vianquita Más de 1500 kilómetros Enjoda Enjoda Viste que iba full Full En carretera Full 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 Todo el tiempo Así que aquí no hay pretextos De que hay mal bichito Cada cuando la descansas No se descansa Es una máquina Con que le pongas un aceite De gama alta Como el que yo le acabo de poner Ese es el ejemplo Y de ahí puedes derivarte Al aceite de tu confianza Pero yo Este aceite Lo he probado Ha pasado la prueba No se desvieló No se calentó Una ruta Éxito O sea completamente Y cuando es la otra ruta Mi buen amigo Fantasma Cuando nos vamos Otra vez Un mes Va que va Jalo Así que recuerda Seguirme a través de mis redes sociales Como Facebook Instagram TikTok Recuerda que el tiempo Es un recurso No es renovable Si no lo sabías Ahora ya lo sabes Pequeño Un manillo Que hoy Simplemente será un recuerdo Para mañana No sé cómo voy a morir Pero sí sé Cómo voy a vivir Y bueno Hasta que la muerte No se pare Ver la bienquita Difundir la palabra Yeah